De las 9 de la mañana seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, porque 9 días después de las elecciones que se celebraron en Venezuela, el pasado 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue proclamado reelecto, pese a las denuncias de fraude que hizo la oposición, el dirigente opositor, Carlos Bracho, debió escapar de una persecución política, lo querían llevar detenido por su actuación política justamente, y luego después de permanecer encerrado en su apartamento por 16 horas, pudo sí armar un esquema de salida del país y después de pasar por Colombia, resolvió venir a vivir aquí a Uruguay junto con su mujer, para conocer más de esta historia y hablar sobre la realidad que vive actualmente Venezuela. Recibimos ahora a Carlos Bracho, ex jefe de comunicación de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido y gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero aclarar algo muy puntual, la primera, nunca fui dirigente político, fui un comunicador social y docente que buscó en algún punto preservar el tema de la libertad de prensa y la libertad de comunicación, y en segundo, me toca el rol de seguir siendo jefe de comunicaciones de la unidad, porque mi equipo en este momento no se puede expresar desde allá. Entonces, como soy el único que se encuentra en libertad, tengo que seguir haciendo ese rol y evidentemente no me pesa, pero quisiera hacerlo desde mi país. Tal vez para ubicarnos mejor en todo este panorama, te pido que empieces a explicarnos cuál era justamente tu rol y cuándo empezás a advertir que se había iniciado una persecución política hacia ti. Bueno, bastante complicado, ¿no? Mi rol jefe de comunicaciones de la Mesa de la Unidad Democrática, la tarjeta más votada en los últimos años del bloque opositor, docente universitario también de la Universidad Católica Andrés Bello por los últimos seis años, y básicamente uno de los tres jefes de comunicaciones que armó y desarrolló la campaña de Edmundo González Urrutia y, bueno, también de la líder opositora María Corina Machado, ¿no?, en conjunto. En nueve años ejerciendo esto, nunca había sufrido persecución. Creo que es importante aclararlo porque eso nos da en algún punto y nos muestra el panorama y lo distinto que es. Me gusta puntualizarlo, ¿no? Nunca había sufrido persecución hasta que el fin de semana de las elecciones todo empezó a cambiar en el ambiente. Fue muchísimo más tenso, ya nosotros sabíamos que la mayoría estábamos vigilados en algún punto, pero esa vigilancia siempre se mantenía de manera constante, entonces no fue algo que nos preocupara, ¿no? Creo que es cuando tú empiezas a normalizar ciertas cosas dentro del país y, bueno, no nos preocupaba. Sin embargo, luego que nosotros tenemos unos resultados y el Consejo Nacional Electoral da otros resultados, pues nos informan los dirigentes políticos que lo que viene puede ser complicado y que hay que cuidarse, hay que mantenerse en resguardo. Pasadas las elecciones, el 29, nosotros tenemos una rueda de prensa en la que seguimos manteniendo muy firme lo que nosotros defendemos, que fue que ganamos las elecciones y la gente empieza a salir de manera independiente a las calles, a protestar sin ningún tipo de convocatoria y la verdad es que Caracas y el país se vuelven un verdadero caos porque la gente salió organizándose en comunidades, a las calles, etc. y eso nos llevó a que todos nos resguardáramos. El país estaba prácticamente militarizado, con muchísimos controles policiales, colectivos en la calle, armados, es decir, el país estaba muy tenso y teníamos bastante tiempo que no lo veíamos así. Duré resguardado sin salir de mi casa porque yo no tenía otro sitio donde resguardarme, que va a agotar eso, hasta el 7 de agosto que me tocó ir a una reunión política y al salir a esa reunión política empezaron a seguirme unos efectivos de seguridad del Estado, de la inteligencia. En esa persecución pude salir, digamos, airoso, pude quedar libre, pero sin embargo yo vivía ya en una residencia cerrada, una residencia con vigilancia, cámaras de seguridad, etc. Entré a mi residencia, me pude resguardar en mi casa y cuando llamé a la vigilancia me dijeron que eran efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y que habían entrado a la calle. La única manera de tú entrar a esa calle donde yo vivía es que algún inquilino o huésped permita el acceso o que seas alguien del Estado y te identifiques. Efectivamente se identificaron, entraron, dijeron que estaban bajo una investigación, preguntaron por mí y se pararon detrás de mi camioneta 16 horas. Pero a medida que iban pasando estas horas, pues resulta que atrás de mi casa había más efectivos de seguridad y a los lados de mi casa había más efectivos de seguridad. ¿Dentro del recinto? Dentro del recinto. Incluso dos de ellos, identificados con gorras del organismo de seguridad porque fue una comisión mixta entre Sevin y Dade, dos de ellos ingresaron a la casa de un vecino y se asomaron desde el balcón por varias horas. Pero estaban, digamos, rodeándote pero no fueron a detenerte. O por lo menos no te estaban deteniendo en ese momento. Lo que pasa es que en algún punto siempre habían dos maneras, bueno, hay dos maneras de detener. A ver, después de las elecciones lo hacían. Primero te rodeaban para que tú buscaras salir y al salir detenerte. No ingresar a la casa. No ingresar porque si no tenían orden de allanamiento no podían ingresar. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto es muchísimo más grave porque cuando no tienen orden, van a rodearte, sales y te detienen, hay desaparición forzosa. Entonces era muchísimo más grave de lo que nosotros pensábamos. Y lo cierto es que en esas 16 horas mientras yo me mantenía llamando a embajadas, llamando a dirigentes, buscando ayudas... Y que desconocías que estabas siendo rodeado. No, yo sabía que estabas rodeado. Ah, en ese momento ya lo sabías. Sí, ya lo sabía. Llegaron más efectivos de seguridad. Es decir, en la noche llegaron cinco más en una camioneta sin placa. Entonces la situación fue bastante complicada. Lo que pasó, que es algo que es inaudito y yo podría describirlo, no sé si como un milagro porque tampoco me gusta romantizar una historia de terror. Porque esa es la realidad, una vivencia de terror. Es que a las 12 y 17 de la noche todos estos efectivos de seguridad se retiraron. Todos se retiraron. Eso dio un laxo de tiempo para que yo pudiera salir de mi casa con la ropa que tenía puesta y vi pasaporte. Salimos, unos dirigentes nos ayudaron de una manera que evidentemente por seguridad no la puedo mencionar. Pero lo cierto es que luego de haber salido, luego de estar resguardado, estos efectivos de seguridad duraron afuera de mi residencia. Es decir, regresaron y duraron 12 días. Y en esos 12 días hubo, fue cambio de guardia. No se movieron más. ¿En esos 12 días vos ya te habías ido? Ya me había ido. Claro, ellos no se enteraron. No se enteraron. Evidentemente nosotros estábamos resguardándonos entre estados, ya no estábamos en Caracas. Lo cierto es que hay una hipótesis por la que se fueron a esa hora porque tú dices, bueno, si habían cambiado de guardia a las 8 de la noche, ¿por qué se van a las 12 y 17? Según la hipótesis que se maneja políticamente es que pudo ser funcionarios, hay varios funcionarios dentro del Estado, dentro de los servicios de inteligencia que en algún punto no quieren hacer ese tipo de trabajo y dejan brechas de tiempo para que el perseguido o la perseguida pueda retirarse. También los pone en peligro eso, ¿no? Esa decisión. Sin duda alguna. Entonces, se cree que eso fue lo que pasó y es la hipótesis también que yo manejo porque no tiene sentido. A las 8 de la noche habían cambiado de guardia, de vehículos. Los vehículos que estaban desde la mañana habían cambiado. Algo de esto. Ya le adelantaste a Tomer Urbic en un artículo que se publicó en El Observador, pero contanos cómo terminas acá en Uruguay. Sí, bueno, terminó en Uruguay luego de una travesía dentro del país para poder llegar a la frontera porque evidentemente no podía salir por el aeropuerto internacional, entendiendo que para ese tiempo habían anulado más de 20.000 pasaportes, había más de 2.000 detenidos en el país y aparte, luego que salgo, y disculpen que me adelante, me entero que había una alerta silenciosa en el SAIME cuando tú pasabas tu pasaporte. Es decir, ya no era que tú tenías tu pasaporte anulado, sino que podía ser que cuando te metías en la página, en el registro, parecía disponible, pero cuando lo pasabas tenía una alerta silenciosa de detención. De eso me enteré después que salí. A lo mejor si me hubiese enterado antes no salgo por pánico, ¿no? Pero bueno, el tema está en que me tocó irme al interior del país hasta poder llegar a la frontera con Colombia. Les comento que pasamos 25 controles policiales para poder llegar a la frontera. Así de controlado está. Ojo, 25 controles policiales donde nos pararon. Habían más en los que decidieron no pararnos, decidieron dejarnos ir. Pero ninguno de esos significó un obstáculo para que tú puedas salir esos 25 controles. No significó un obstáculo. Pero sin embargo, y lo puntualizo acá, creo que no significó un obstáculo porque a todas las personas que nos preguntaban por qué era uno de estos carros en los que pagas el puesto, cuando nos pedían la identificación, había una señora que no tenía identificación. Y entonces los policías se centraban en ella y los guardias se centraban en ella. Entonces creo que todo como que ayudó a que pudiésemos avanzar. Llegamos a la frontera, pudimos pasar, evidentemente con contactos que hay que reservarse. Estuvimos en Colombia varios días. Nos dimos cuenta que evidentemente no era 100% seguro estar en la frontera por esos días. De hecho, los opositores que estaban llegando se iban trasladando ya a otros países o a otras partes de Colombia donde pudiesen estar más seguros. Y eso nos llevó a tomar la decisión de, bueno, hacia dónde nos vamos. Tuvimos la fortuna de haber venido el año pasado de turistas a Uruguay y a Argentina. Y evidentemente al ver el talante democrático que tiene el país y la receptividad que tiene con los inmigrantes, decidimos venirnos para acá. ¿Cómo hicieron el contacto para poder llegar con seguridad y poder instalarse en el país? La verdad, no hicimos ningún contacto. Estábamos desesperados y sencillamente compramos un pasaje en Copa Airlines que nos salió muy costoso porque fue de allá para allá. Llegamos en, bueno, en un vuelo directo fue a escala Panamá, Panamá-Montevideo. Llegamos en la madrugada del 19 de agosto. Ahí vimos la libertad, se los puedo decir así de sencillo. De hecho, hasta la persona de inmigración que nos recibió fue una sonrisa. No sé cómo estaba tan sonriente de madrugada y no estaba durmiéndose, pero bueno. Y desde allí empezamos a buscar contactos, ¿no? Porque evidentemente quiero resaltar, más allá de la vivencia, la situación que se vive con la ansiedad, con, ¿sabes?, la ira de tener que irte perseguido. No estás bien mentalmente en ese momento. O sea, yo los primeros días no podía dormir y ya estaba aquí y sentía que me estaban persiguiendo. Entonces quiero dejar eso claro, ¿no? Empecé a hacer contactos como pude con, por ejemplo, organizaciones venezolanas, manos beneguayas, etc. Esto me fue llevando a tocar personas clave. Uno de ellos, Diego Cabrita, que es una persona que tiene una ONG y ayuda muchísimo en el tema de migración y se está centrando también en el tema de trata de personas, etc. Y él nos fue ubicando con distintos, bueno, con distintos funcionarios de acá del Estado que fueron escuchando distintos periodistas y que fueron cada vez guiándonos más. Porque si bien es cierto, en ese tiempo que estuvimos en Colombia buscamos informarnos de la situación legal y los trámites, pues tampoco es que nos dio mucho tiempo para saber, ¿no? Decías que al inicio de la entrevista que muchos de quienes habías trabajado de la mesa de la Unidad Democrática estaban presos, ¿te entendí bien? Bueno, hay unos presos ya, en ese momento no lo estaban, hay unos ya presos y hay otros que están sencillamente, bueno, en clandestinidad. Nosotros, la verdad, desde siempre mi política con mi equipo de comunicaciones fue mantenernos muy bajo perfil, muy bajo perfil. Esta elección fue distinta porque la realidad, y es como yo lo veo, ojo, no quiero satanizar un proceso, pero siento que había muchísima gente infiltrada, siento que había muchísima información que salía hacia el gobierno, y bueno, no era como antes que eran 11 jefes de comunicaciones, por ejemplo, uno por partido, haciendo las campañas. Esta vez fuimos solo tres. Y ya una estaba asilada en la Embajada de Argentina desde antes del proceso de elecciones por persecución. Entonces, fue un proceso quizás más complicado y en el que todas las caras que estábamos detrás ya estábamos identificados en algún punto, ¿no? ¿Qué implica haber tenido un bajo perfil? Un bajo perfil implicaba que, por ejemplo, yo soy cantante y en mi país me conocen más como cantante que como profesor. La mayoría de la gente se enteró que yo trabajaba en esto desde hace nueve años, luego que salió la noticia en los medios. De resto, básicamente casi nadie sabía. Ir a las reuniones sin teléfono, ir a las reuniones cambiando de carro, ir a las reuniones a las once de la noche en vez de pautarlas en el día. Es decir, muchísimas cosas que te llevan a casi que tener una doble vida, podría decir. Decíamos que tú te encargabas de gestionar la comunicación de este bloque opositor. Sí. ¿Cómo es posible hacer eso en un país donde la censura es explícita? Bueno, es bastante complicado porque tienes muchísimos límites y ¿sabes de qué me doy cuenta? Y no sé si esto responde a la pregunta porque tampoco quiero ir por las ramas. Cuando llegué acá y me hicieron la primera entrevista, yo siento que fue un desastre. ¿Y sabes por qué? Porque no sabía qué palabras utilizar, porque tenía miedo a que eso podría tener una represalia. Y luego, al irme, al ir conociendo periodistas, personas del medio, fui entendiendo que acá sí te puedes expresar. Entonces, allá, ya tú tienes como una especie de diccionario y una especie de guión en el que sabes cuáles palabras puedes decir y cuáles no. Sabes cuáles espacios puedes utilizar y cuáles no. Sabes incluso que hay espacios en los que vas a dar una entrevista y esa entrevista nunca va a salir porque sencillamente alguien va a llamar desde arriba y va a decir, esa entrevista no puede salir porque si no te cierro al medio de comunicación. Qué complejo, me imagino, diseñar una campaña en este sentido. Muy complejo. Intentarlo a llegar a la ciudadanía y a la opinión pública si antemano hay que aceptar que existe la censura como regla de juego. Sin duda alguna. Por eso nos centramos en una campaña netamente digital. Eso creo que fue el éxito y muy tradicional en el punto de llegar a cada persona. Es decir, llegar a cada espacio, a cada caserío, cada barrio, cada región del país para poder tocar a la gente. El tema está en que el venezolano ya venía con una crisis tan fuerte que también siento que en algún punto decidió expresarse por medio de esta elección. Es decir, decidió castigar. Quiero ser muy puntual y muy sincero con esto, que es algo que me caracteriza. Es decir, no fue nada más que, no, bueno, el liderazgo es de María Corina y está el mundo. Es que el venezolano quiere cambiar. Y dijo, bueno, si esta es la opción, esta es la opción por la que vamos a votar. Es importante también que eso se entienda. Entonces, hoy, si bien es cierto, hay una Venezuela que está hecha un desastre políticamente y cada día sale una noticia nueva, la realidad es que el ambiente es distinto y eso es bastante extraño. El ambiente es distinto. ¿En qué sentido? La gente sigue conservando la esperanza. La gente sigue con la fe intacta de que se puede cambiar. De que, o sea, la esperanza de que Maduro entregue el poder. Así es. Aparte, entendamos algo también dentro de este proceso, ¿no? Ya hablando como, quizás como profesor universitario, Maduro todavía está en su periodo. El 10 de enero es que asume, debe asumir el nuevo presidente. Si el 10 de enero ellos deciden asumir a la fuerza, bueno, se consolida la dictadura. Esa es una realidad. Pero ustedes, cuando dicen tenemos esperanza, ¿ven viable realmente que Maduro salga del Palacio de Miraflores caminando? No sé de qué manera, pero sí te digo que la presión internacional está haciendo tanta fuerza y está presionando tanto que hoy hay una situación distinta. Hoy hay militares detenidos. Cientos. y eso no sale en los medios de comunicación. Militares detenidos que no comparten lo que viene haciendo Maduro. No comparten que, por ejemplo, en Televisión Nacional dijeran que el Tribunal Supremo de Justicia estaba haciendo una revisión de las actas. Pueden buscar los videos en YouTube y cuando ven las actas están en blanco. Mientras que nosotros en una página web tenemos las actas que tú las puedes verificar con el código QR y puedes ver que sí votaste en ese centro de votación. ¿En qué se basa esa expectativa? Algo ya adelantaste pero en la medida que por lo menos lo que vemos de acá se dio la elección Maduro la pierde no reconoce el resultado pasa todo lo que vimos y además el bloque opositor por las características o por cómo cambia el tono del régimen también se desmembra de un mundo González se va a España vos mismo estás acá María Corina Machado en la clandestinidad un montón de dirigentes presos ¿cómo se rearma la presión interna en ese contexto? ¿y qué tanta bolilla le va a dar Maduro a la presión internacional que parece que tampoco le importa demasiado? Sí hay un tema que también es a veces disimulan muy bien a veces disimulan muy bien y lo cierto es que cuando tú ves que hacen cambios de gabinete luego de haber en algún punto tomado la decisión de decir que ganaron la elección hacen cambios de gabinete drásticos cuando ves que en los mitins las mismas cinco personas son las que pueden hablar por parte del madurismo son las que pueden hablar las que pueden expresarse las que toman las decisiones cuando ves que un solo funcionario tiene más de dos cargos en el poder te das cuenta y entiendes que hay muchos funcionarios y caras visibles del madurismo que ya ni siquiera están que van apartándose poco a poco y la presión internacional cada vez va escalando con muchísima más fuerza ahora que te puedo decir como ciudadano que me da miedo que históricamente históricamente Venezuela siempre tiene un proceso es una etapa muy rara porque siempre hay como un proceso de lucha desde marzo abril mayo pero ya cuando viene la navidad cuando viene diciembre baja tanto así que maduro termina adelantando las navidades eso fue noticia acá que se adelante tanto el calendario de navidad que no se bien que es lo que implica el calendario de navideño venezolano eso es una buena pregunta porque lo que implica es fiesta que te regalen bolsas de comida que te den bonos en dólares a la gente claro hay toda una entrega de cosas por una distracción el adelanto de la navidad es entrega de recursos a la gente entrega de recursos eso es lo que significa y adornar todo como si estamos en fechas festivas que uno lo que entiende es que el contexto internacional el aumento del precio del petróleo etcétera le ha dado cierta fortaleza o respaldo económico que en determinado momento el régimen no lo tenía así es es correcto los últimos dos años eso ha pasado y hay una Venezuela adentro de muchísimo emprendimiento que le ha dado una movilidad muy buena a la economía si bien es cierto el salario mínimo es de 5 dólares allá y es casi imposible vivir pues bueno la gente se ha reinventado ahora el tema está en que como les decía me preocupa estos últimos meses lo que pueda pasar porque si la comunidad internacional baja la voz y si siguen persiguiendo más dirigentes que se mantienen en la clandestinidad no sé ni siquiera cuál puede ser el desenlace no sé esto que te voy a preguntar si me lo puedes contestar porque en realidad está prevista la posibilidad de que por ejemplo María Gorina Machado tome el mismo camino que el mundo González Urrutia que se vaya según lo que ella ha manifestado en sus últimas declaraciones no está previsto y de acuerdo a la María Corina que yo conozco dudo que lo haga ahora bien no sé cómo actúa cada persona está regalada en términos de que si la encuentran seguro que la van a detener de hecho la deben estar buscando sí la están buscando y ella misma manifestó que se sentía en riesgo eso también está en las redes lo manifestó y bueno la realidad es que hay un riesgo hoy por ejemplo porque quisiera decirles la realidad actual del ciudadano también hoy el ciudadano para salir a la calle prefiere dejar su teléfono en la casa y no porque se lo roben sino para que los organismos de seguridad del estado no se lo revisen si a ti te encuentras en el teléfono una foto incluso de la bandera tú puedes ir detenido por 24 horas y tienes ese laxo para pagar entre 100 a 10 mil dólares dependiendo de lo que el funcionario te quiera cobrar porque si no te llevan detenido por instigación al odio y terrorismo una foto de que bandera de la bandera de Venezuela tanto es así que en el juego de fútbol para de Uruguay contra Venezuela la principal prohibición para ingresar al estadio era llevar la bandera porque es un símbolo que nosotros nos apropiamos en la campaña nos lo habían quitado porque el venezolano estaba como que muy desligado de la política estaba desligado de sus símbolos y en esta campaña nosotros nos apropiamos de eso un símbolo de libertad de protesta de lo que es Venezuela y decidieron están las imágenes están en las redes sociales una de las prohibiciones no llevar la bandera incluso en ese partido para que ustedes sepan y vean el nivel las entradas se agotaron casi que de manera inmediata casi siempre pasan los partidos pero dura un tiempo porque la gente tarda en comprarla son entradas que se pagan dolarizadas etcétera de manera inmediata si ustedes ven las imágenes casi todo el público está uniformado con la misma vino tinto que no es ni siquiera la oficial fue una que les dio el estado el estado agarró a su gente le entregaba la franel la remera y una entrada o sea Corea del Norte básicamente para evitar cualquier tipo de acción dentro que pueda llamar la atención si porque históricamente para tu poder manifestarte y que quizás no te detengan la gente lleva pancartas lleva banderas y puede gritar en el estadio y por lo general siempre ha sido así y esas imágenes recorren el mundo esta vez fue distinto que actividad está llevando adelante ahora como jefe de comunicación de la mesa de la unidad democrática es complejo pero básicamente seguir articulando los pronunciamientos que están a nivel internacional pues decodificarlos y pasarlos y tratar de que lleguen a los medios de comunicación nacionales e internacionales articular el tema de los comunicados y bueno lo que quieren expresar los dirigentes a nivel político pasarlo quizás más a lo social pero el trabajo es difícil porque ya no están las reuniones presenciales ya no está la manera de comunicarse tan directo con el equipo en fin es complicado hay un debate a nivel internacional sobre qué actitud tomar con Venezuela o sea básicamente podemos resumirlo en dos grandes posiciones no de quienes apoyan el régimen explícitamente pero sí quienes como el caso de Uruguay que señala que las elecciones fueron fraudulentas que el ganador fue Edmundo González incluso que se señala que lo entienden como una dictadura como un gobierno autoritario después hay países Brasil, México etcétera que han tratado de no cerrarle del todo la puerta a Maduro en el entendido también Luis Uruguay algunos años antes en el entendido de dejar un espacio abierto a la negociación para poder coordinar eventualmente una transición que se muestre en las actas etcétera vos cómo ves esas dos estrategias diferentes y a cuál te alineas mira es complicado opinar con la autonomía de cada gobierno de cada país de hecho me parece delicado incluso hasta una falta de respeto porque cada quien toma sus decisiones pero la realidad es que siento que en algún punto y no quiero sonar como un tibio por decirlo así pero es que siento que en algún punto las dos han servido porque si todos deciden replegarse y decir no tenemos contacto con este gobierno bueno eso lo va a pagar negativamente los venezolanos que están adentro hay ciertas flexibilidades de esas comunicaciones de distintos gobiernos que han ayudado a que la represión no sea tan brutal entendiendo que ya es lo suficientemente brutal para que más de dos mil venezolanos estén hoy detenidos hacinados niños menores de edad detenidos si me explico en el contexto ahora bien la realidad es que una manera de poder contribuir también es alzando la voz entonces hay que entender también cómo se maneja la diplomacia y cómo se maneja la política si se cree que la estrategia que va a dar punto y final a esto es el aislamiento completo bueno terminenlo de hacer pero sabemos si esa es de verdad no lo sabemos lo cierto es que al día de hoy hay un gobierno un régimen como le quieran llamar que está muy preocupado y hay gente que ha decidido pese a la persecución quedarse si o sea en mi caso en mi caso si yo no salía no tuviese la fortuna de estar hablando con ustedes acá y les digo para mí es una fortuna estar hablando con ustedes acá yo desde que salí renací y veo la libertad completamente distinta y conocí la democracia en Uruguay no había visto la democracia en mis 33 años de vida no la conocía no sabía lo que era expresarse de esta manera en un medio de comunicación pero ¿qué me costó? me costó perder mi trabajo me costó no estar hoy dándole clase a 300 alumnos que me tocaban este semestre y que es mi gran pasión el exilio y me costó el exilio estar acá luchándomela sin saber qué me va a pasar porque lo cierto es y cuando digo qué me va a pasar es que nosotros llegamos acá estamos en un alquiler temporal no tenemos un empleo nos han tratado muy bien con el tema de los registros y la identificación nos ha recibido el canciller o sea han pasado muchísimas cosas muy positivas pero nuestro futuro es incierto en lo inmediato entonces bueno digo mientras estamos así creo que lo que podemos hacer es aprovechar estos espacios para alzar la voz y que la gente entienda lo que pasa más a profundidad y cómo podemos seguir apoyando con este tipo de espacios créanme que ustedes están apoyando muchísimo o sea este canal yo lo veía en Venezuela la gente ve estos programas en Venezuela claro no sé si por por aplicaciones tan legales porque estamos tan tan bloqueados que no podemos tener ni siquiera esa legalidad hay muchísimos muchos recursos ¿consumen medios internacionales para enterarse de lo que está pasando? claro es que es la única manera para poder enterarte para ver para ver qué es lo que están haciendo y pensando los actores políticos por ejemplo y la gente en otros países así es tienes que consumir medios internacionales para poder enterarte de la realidad más allá de lo que tú vives en las calles entonces quiero decirles eso y que tengan esa certeza o sea no son no nada más los ven en Uruguay donde ustedes tendrán el registro en Venezuela los ven y creo que es un gran apoyo lo que están haciendo muy bien Carlos Bracho jefe de comunicación de la mesa de la unidad democrática y profesor ¿verdad? sí correcto muchas gracias por haber venido gracias a ustedes por el espacio muchísimas gracias y mucha suerte gracias a ustedes